La Lástima Cambiado de verdad, no te puedo creer como lo hacía Qué pena que tuvo que ser así, cambiaste cuando yo más te quería Pensé que tú me amabas de verdad, y todo fue solo una fantasía Yo sé que te das cuenta de tu error, no quieres aceptarlo vida mía Si alguna vez te quise de verdad, lo olvidé porque nunca fuiste mío La Lástima La Lástima Mirarte aquí otra vez, ya no eres el mismo que yo quería Tus modos han cambiado de verdad, no te puedo creer como lo hacía Qué pena que tuvo que ser así, cambiaste cuando yo más te quería Pensé que tú me amabas de verdad, y todo fue solo una fantasía Yo sé que te das cuenta de tu error, no quieres aceptar la vida mía Si alguna vez te quise de verdad, lo olvidé porque nunca fuiste mío Yo sé que te das cuenta de tu error, no te puedo creer como lo hacía Yo sé que te das cuenta de tu error, no te puedo creer como lo hacía Yo sé que te das cuenta de tu error, no te puedo creer como lo hacía